Entonces, voy a hablar del desarrollo del amor en nuestra vida, de la caridad, y me gustaría retomar el texto de San Marcos del que hemos hablado esta mañana, donde se le pregunta a Jesús cuál es el mayor mandamiento, y Jesús cita ese pasaje del Deuteronomio, escucha a Israel, el Señor Dios es único, digamos que retomo las mismísimas palabras de Jesús, después de esto que acabo de decir, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que en estas palabras de Jesús se nos habla del amor de Dios, que es central, que está en el corazón, y también del amor al prójimo. El segundo mandamiento, que es semejante al primero, que no se pueden separar para nada. Pero dice también Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que supone un amor a sí mismo. Y me gustaría desarrollar un poquito el vínculo, la relación que hay entre estas tres realidades. El amor a Dios, el amor al prójimo, y también el amor a sí mismo. Es un poco como un taburete de tres patas. Y para que crezca la caridad en nuestra vida, pues necesitamos esas tres dimensiones, que puedan crecer juntas, porque, por así decirlo, se apoyan unas en las otras. Con un taburete de tres patas, si una de las patas es demasiado frágil, pues todo el taburete puede caerse. Entonces, introduzco este tema del amor a sí mismo, que a la vez es un tema muy importante, pero un poco delicado. Porque puede haber un amor a sí mismo, que es excesivo. Soy el centro del mundo, quiero que todo el mundo esté a mi servicio, todo lo traigo hacia mí, me pongo siempre en el centro, y ahí digamos que la cosa no es del todo equilibrada. Y el Evangelio nos habla de morir a sí mismo, por tanto cierto egoísmo, no estar centrado en uno mismo, sino que estar vuelto hacia Dios, para escucharle, para amarle, para acogerle, y también vuelto hacia el otro, y por tanto no atraerlo todo hacia uno mismo. Es decir, que puede haber un amor a sí mismo, que es egoísta, negativo, pero también hay un amor a sí mismo, que es bueno. Y diría incluso que es necesario estar en paz con uno mismo, acogerme tal y como soy, confiar en la gracia que reposa sobre mí, y creer realmente que soy un hijo amado de Dios, y que tengo una hermosísima identidad, un porvenir muy hermoso, y que puedo hacer mucho bien en torno a mí, que soy capaz de amar. Y todo eso es bueno. Por supuesto que tengo mi pecado, tengo que reconocerlo, pedir perdón, tengo mis fragilidades, mis heridas, que también tengo que reconocer, no soy siempre esa persona tan perfecta como soñaría hacerlo. O sea que por supuesto saber reconocer nuestro pecado, nuestras fragilidades, sin caer en un desprecio de sí mismo, en una incapacidad por acogernos a nosotros mismos, que no es buena, y que hoy en día es muy frecuente. Me he encontrado con mucha gente como dirección espiritual, o en la confesión, y con mucha frecuencia hay gente que me han dicho lo siguiente, no consigo aceptarme como soy, no consigo amarme, he oído a gente decir, me odio a mí mismo. Y eso es muy frecuente. A veces uno tiene una imagen muy negra, muy negativa de uno mismo, como si el día en el que Dios me creó, Dios cometió un error. Veis, es importante en la vida cristiana tener en equilibrio dos cosas, una gran humildad, reconocer mis errores, mi fragilidad, mis límites, al mismo tiempo, acogéndome a mí mismo, no despreciándome, o siempre estar ahí contra mí mismo, porque no soy tan perfecto como me gustaría ser. y perder así como cierta esperanza con respecto a mí mismo, y no creer en la belleza de mi vida y en la belleza de mi personalidad. Y no es fácil mantener las dos cosas a la vez, de reconocer claramente mis límites, teniendo a la vez una confianza muy grande en el valor de mi vida, en lo que Dios puede hacer en mi vida. Recordemos siempre que, por supuesto, el hombre es pecador, tiene sus límites, tiene sus fragilidades, y al mismo tiempo siempre hay parte de mí mismo que es hermosa, que está intacta, mi identidad de hijo o hija de Dios, el amor infinito que Dios tiene por mí, y Dios tiene felicidad por haberme creado, tiene la dicha por ser mi padre, aunque yo a veces sea un pobre pequeño hijito, Dios me mira con ternura, y me propone su gracia, y el problema es que cuando una persona se odia a sí misma, no se acepta, pues está rechazando el amor de Dios por ella, no acoge el amor de Dios por ella. Y si queremos crecer en la caridad, hay que crecer en el amor a Dios, crecer en el amor al prójimo, y es necesario también a veces, amarse más a uno mismo, tener más esperanza en el valor de la vida, creer en mi identidad, reconciliarme conmigo mismo, y ese es un aspecto de la humildad cristiana, por supuesto, reconocerme pequeño, dependo totalmente de Dios, no soy mejor que los demás, pero a la vez, reconozco el valor profundo de mi persona, el hijo de Dios que soy, y esta parte nunca puedo perderla, siempre además puedo recuperarla, como el hijo pródigo que se marchó muy lejos, y regresó a la casa del padre, recobró su dignidad, su dignidad de hijo, y esta dignidad siempre podemos recuperarla, así como la fecundidad y el valor de nuestra vida. Y si relacionamos este aspecto positivo de nuestra personalidad, si nos negamos a mirar esa identidad nuestra de hijos de Dios, si tenemos una mirada negativa, demasiado negativa sobre uno mismo, eso nos puede impedir amar a Dios, porque finalmente estamos como encerrados en nosotros mismos, y eso nos puede impedir amar al prójimo también, no hay reconciliación con el otro, si no nos reconciliamos con nosotros mismos. Y en ese sentido me gustaría leeros un pasaje de la letra del Papa, de la carta del Papa, sobre San José. El Papa proclamó este año de San José, escribió una carta apostólica, llamada Patris Corde, y José amó al niño Jesús con un corazón de padre. Y hay una meditación sobre la paternidad de San José muy hermosa, es un texto no muy largo, diez páginas, y está muy fácil, accesible en Internet. Y es un texto muy hermoso, que a mí personalmente me gusta mucho. Y hay un pasaje de esta carta, donde el título del apartado es Padre en la ternura, donde habla de la ternura de San José por el niño Jesús. Y amplía un poco su discurso, y surge una pregunta, la invitación a acogerme en mi debilidad. Reconciliarme con mi debilidad. Porque ahí también Dios puede mostrarme su amor y su misericordia, de la forma más profunda. Y hace una reflexión que me parece muy hermosa. Y vamos a leer el texto, que dice... Veis, es una invitación a mirarnos a nosotros mismos de una forma nueva. No una mirada en la que me desprecio, en la que me estoy juzgando constantemente, donde me condeno, que es muy frecuente. Y muchos en el mundo de hoy, hay tanto perfeccionismo, hay que conseguir a todo costa todo, y todo lo que sea fragilidad, debilidad, y muy descalificado en nuestro mundo. Y dice... La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza. Cita de Pablo en la carta a los romanos. Esperar contra toda esperanza. A través de nuestras debilidades. Veis esa mirada de esperanza sobre todo en nuestras fragilidades. Que nos permite amarnos a nosotros mismos. Os decía hace un rato lo importante que es la esperanza. Que sostiene el amor al prójimo. Y al mismo tiempo sostiene el amor por uno mismo. Es decir, tener hacia uno una mirada de esperanza. Creer en lo que Dios puede hacer a través de mí y en mí. Incluido a través de mis debilidades. Y sigue diciendo... Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Aquí hay un misterio muy grande. Y es muy justo esto que dice el Papa. Porque con frecuencia uno piensa que Dios solo puede hacer el bien a través de nosotros. Gracias a esa parte nuestra vencedora. Fuerte y buena. Pero la experiencia demuestra... Y lo dice además claramente la Escritura. Que con frecuencia es a través de nuestras fragilidades. A través de nuestra debilidad. A través de nuestra debilidad. Como Dios cumple sus designios. Misterioso. Pero lo dice Pablo. Cuando soy débil, ahí es cuando soy fuerte. Y va a citar justamente un poco la experiencia de Pablo. Y precisamente cita ahora la experiencia de Pablo que dice... Esto es lo que hace que San Pablo diga... Para que no me ingría cuando tengo una espina clavada en el cuerpo... Un emisario de Satanás que me golpea para que no me ingría. Tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí. Y él me ha dicho... Te basta mi gracia. Porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación... Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Esto es un poco la conclusión. Aquí también hay una invitación a la fe, a la esperanza. Creer que Dios puede actuar. En mi parte buena y vencedora, claro. Pero tal vez más aún... A través de mi fragilidad humana. De alguna manera es lo que vivió Pablo. Que tenía esa famosa espina clavada en la carne. Que era un sufrimiento que le humillaba mucho. No se sabía lo que era. No se sabía lo que era. Los exégetas debaten. Que si eran tentaciones. Que si era alguna fragilidad emocional. Que si era alguna enfermedad. Humillante, pues que le causaba preocupación. ¿Acaso son ciertas dificultades pastorales? Sabemos que tuvo mucho éxito entre los paganos. Pero con Israel le costó muchísimo. Pero con Israel le costó muchísimo. ¿Acaso era una persona que le hacía la vida difícil? Porque a veces esa es la espina que tenemos clavada. Una persona que hace parte de nuestro entorno. Una persona que forma parte de nuestro entorno. Pero que nos pone frente a nuestros límites. Los límites de nuestra paciencia, por ejemplo. A veces es el otro quien me revela mi fragilidad. Es decir, que hay muchas cosas posibles. El padre canta a la mesa y dice lo siguiente. Dice, no sabemos cuál era la espina clavada en la carne de San Pablo. Pero sabemos cuál es la nuestra. Ese punto de fragilidad. Ese sufrimiento. Del que nos gustaría quitarnos de encima. Pero que Dios permite. Para mantenernos pequeños y pobres. Para no caer en el orgullo. Y para que estemos siempre dependientes de Dios. Dependientes de su gracia. Dependientes de su misericordia. Y claro, esto nos acerca a Dios. Nos hace más humilde frente a los demás. Yo que soy frágil. ¿Cómo puedo juzgar a los demás? ¿Cómo voy a creerme mejor que ellos? Lo único en lo que me puedo apoyar. Es el amor y la misericordia de Dios. Su fidelidad. Y por tanto, finalmente, pues no es cosa mala esto. Pablo quería ser sanado de esa fragilidad. No para sentirse bien. No para sentirse bien. Sino porque temía que fuera un obstáculo para su apostolado. Le impedía acoger la gracia de Dios. Y comunicársela a los demás. Y Jesús le dijo no. Mi gracia te basta. Porque mi poder se despliega en la debilidad. Y entonces, hay esta invitación que nos da el Papa a nuevo. Veis, está esta invitación que de nuevo nos da el Papa. Esa parte de fragilidad que puede ser la mía. Esa parte de fragilidad, la mía. Pues acogerla. Con cierta ternura. No con decepción. Ni con acusación. Sino una reconciliación. Conmigo mismo. Y así es como sigue. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo. Mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad. Nuestra propia fragilidad. Veis, con frecuencia, como nos cuesta aceptar nuestra debilidad, nos hacemos duros hacia los demás. Y ya lo hablaremos luego. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. Paradójicamente, incluso el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Veis estas palabras tan hermosas, esa verdad que viene de Dios, a lo mejor saca a la luz nuestras fragilidades y debilidades, pero no es para condenarnos. Es para abrazarnos, para envolvernos en su amor. Y a través de esa fragilidad, desarrollar su gracia y hacernos crecer en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y esta idea que es muy importante, si queremos crecer en el amor al prójimo, está también esta etapa que es necesaria. De reconciliación con uno mismo, con su historia, con nuestra parte de fragilidad. Y es un tema un poco delicado, porque en la vida cristiana tenemos que mantener dos cosas juntas, porque tampoco hay que caer en cierta pereza. Soy como soy, los otros que me acepten como soy, y ya no tienes ganas de cambiar, ni de convertirte, ni de crecer. O sea, que hay que sujetar, mantener las dos a la vez. Y en Teresa de Lisieux, este equilibrio se ve muy claramente. Por un lado, tiene un deseo muy grande de santidad. Dice, no quiero ser santa a medias. No quiero amar a medias. Quiero amar con todo mi corazón. A Dios y al prójimo. Por tanto, entro en un camino de conversión. De repentir, de croissance. De arrepentimiento, de crecimiento. O sea, por un lado, ese auténtico deseo de santidad. Una determinación. Una determinación. Es un modo que trouve mucho en Santa Teresa de Ávila. Que es una palabra que sale mucho en Santa Teresa de Ávila. Una determinación, un valor. Para avanzar, para luchar contra el pecado. Pero, al mismo tiempo, no desanimarme nunca. Cuando estoy frente a mis límites, a mis fragilidades. Saber acoger también esa parte de mí mismo. Confiársela a Dios. Y creer que Dios de ahí puede sacar un bien. Y puede actuar a través de eso. Porque no podemos crecer en el amor si al mismo tiempo no crecemos en humildad. Y con esperanza. Y a través de todo lo que soy, Dios puede sacar cosas positivas. Y me puede hacer crecer. Y esto era una pequeña reflexión sobre el amor a sí mismo. Que a veces puede ser ambigüe. Puede haber egocentrismo. Puede haber egocentrismo. Pero, por otro lado, es muy, muy necesario. Y os lo repito. No es tan fácil. Porque siempre hay como un orgullo que se resiste en nosotros. Querríamos absolutamente ser perfectos. Sin defectos. Que todos puedan admirarnos. Nos gustaría ser autosuficientes. Y, por tanto, nos cuesta aceptar nuestra fragilidad. Y os pongo un ejemplo. Que es el perdonarse a sí mismo. En mi vida de sacerdote, he oído varias veces. Personas que me decían lo siguiente. He cometido esta falta bastante grave. Hace diez años, quince años. Me confesé. Y creo que Dios me ha perdonado. Pero no consigo perdonarme a mí mismo. Esto lo he oído varias veces. ¿Por qué? Esa dificultad en perdonarnos a nosotros mismos. Puede haber complejidades psicológicas ahí dentro. Pero creo que tal vez hay dos cosas a las que debemos estar atentos. La primera es que, ¿por qué no nos perdonamos a nosotros mismos? Pues porque hay cierta falta de confianza en la misericordia de Dios. No acabamos de creer totalmente en su misericordia. Le ponemos ciertos límites. Decir lo que a veces le he dicho a algunas personas. Si Dios te perdona. Te tienes que perdonar a ti mismo también. No vas a ser más papista que el Papa. O perdón, más católico que el Papa. O más papista que el Papa. Royalista que el Papa. En español es como eso. Es decir, acoge hasta el final el perdón de Dios. Pero creo que hay un segundo elemento. Que hace que nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros mismos. Que es cierto orgullo. Simplemente. ¿Por qué? Porque no acepto el ser una persona que ha cometido errores. Me gustaría ser una persona que nunca ha caído. Con un camino recto. Y todo directito. Y no acepto ser la persona con su fragilidad. Con los errores que ha podido cometer. La voilà. Esa es la persona que soy yo. Y la acepto. Porque Dios me perdona. Y Dios me considera como su hijo amado. Y Dios me prepara un futuro hermoso. Y Dios puede desarrollar su gracia en mi vida. Bueno, esto es una pequeña paréntesis. Este era un pequeño paréntesis. Por tanto, reconciliarse con uno mismo. Reconciliarnos con nuestra vida de forma especial. Para realmente estar disponibles. Para hoy. Para hoy. Para mañana. Sin mirar constantemente hacia atrás. Y limitarme, pues, por cosas que lamento. Sino avanzar con confianza. En apoyándome en la misericordia y en la gracia de Dios. Y ahora lo que voy a hacer. Yo vuelvo a mi taburete de tres patas. Y voy a ver un poco la relación que hay entre cada una de las patas. Está la pata del amor a Dios. La pata amor al prójimo. Y la pata del amor a sí mismo. O sea, acogerse a uno mismo. Y voy a hablar un poco de las relaciones que hay entre esos tres aspectos. Hay seis puntos. Por tanto. Algunas de estas relaciones ya he hablado de ellas. y voy a desarrollar un poco más. Y vamos a ir haciendo como un pequeño recorrido. Hay cosas que voy a repetir un poco, pero a lo mejor no viene mal. No estamos en el colegio, pero... Primera reflexión. El amor al prójimo necesita apoyarse en el amor a Dios. Esto ya lo he dicho. Si de verdad queremos amar al prójimo, necesitamos apoyarnos en la gracia de Dios. Necesitamos suplicarle a Dios que nos conceda la gracia necesaria. Nuestras capacidades de amar son limitadas. Nuestra paciencia limitada, etc. Y necesitamos volver a la fuente. Volver a Dios. La oración. La gracia de los sacramentos. Para recobrar nuestras capacidades de amar. Que cuando se nos ha endurecido el corazón, nos apoyemos en Dios. En la esperanza en Dios. En la esperanza en Dios. Para recuperar un corazón de carne. Y a veces, pues, nos falta amor al prójimo. Porque no nos apoyamos lo bastante en el Señor. No rezamos lo suficiente. Y perdemos, pues, la esperanza y la confianza. Al contrario, como ya lo he dicho, cuanto más crece el amor a Dios, mayor será el amor al prójimo. Porque Dios nos comparte su amor. Su tendencia, su compasión. Su ternura, su compasión. Su bondad, su misericordia. Dios nos hace entrar en su mirada. En lugar de mirar al otro con sospecha. O juzgando, o condenando. Poco a poco, Dios nos da otra mirada. Acoger a cada persona como a un hijo de Dios. Por supuesto, tiene sus defectos, sus errores. Pero también en ella tiene algo intacto. Es hijo de Dios. Y con frecuencia lo que tiene que convertirse en nuestra vida es nuestra mirada. para que haya conversión en el campo de la caridad tenemos que cambiar nuestra mirada hacia el otro. Una mirada de fe, una mirada de esperanza al otro. más allá de la parte externa. Discernir al hijo de Dios a una criatura destinada a la gloria que no puedo despreciar aunque por ahora tenga muchos defectos. Pero confío en lo que Dios hará para cambiar a esa persona. Y hay una palabra que me gusta mucho en el Evangelio con respecto a los niños pequeños pero se puede ampliar. Dice Jesús esto. no despreciéis a ninguno de estos pequeños porque cada uno tiene un ángel en el cielo que ve la gloria de Dios. Y esto es verdad para toda criatura. Puede que esa de momento sea muy imperfecta pero no tengo derecho a despreciarla porque tiene un ángel en el cielo. que está viendo la gloria de Dios. Tiene una identidad relacionada con el misterio de Dios. Dada por Dios. Y ese es un primer punto. Un segundo punto es que el amor hacia el prójimo la caridad hacia los demás tiene que apoyarse también en el amor a sí mismo. Lo he mencionado un poquitito. pero si no me acojo tal y como soy si no me reconcilio con mi historia si no me reconcilio con mi debilidad me costará mucho amar a los demás. porque estaré por un lado demasiado centrado en mí mismo y lo que también sucede con bastante frecuencia en nuestra vida es que si no me acepto a mí mismo si estoy demasiado desanimado por mis defectos se lo haré pagar a los demás. Un pequeño ejemplo que es algo que a veces me ha sucedido y a lo mejor les sucede también a los demás. A veces me sucedía caer en una falta que me humillaba mucho o cometer algún error de decisión que también me humillaba mucho entonces me entristecía estaba un poco amargo a causa de eso y por tanto no estoy de buen humor y como estoy enfadado conmigo mismo pues con facilidad me enfado con los demás le hago pagar a los demás la dificultad que tengo en aceptar mi pobreza y con frecuencia los conflictos que tenemos con los demás es como una proyección de conflictos que tengo conmigo mismo no acepto mi pobreza y por tanto pues la tramo con los demás y mi relación con los otros no es tan libre ni tan acogedora al contrario si me reconcilio conmigo mismo si acojo mi pobreza pues será mucho más fácil acoger la pobreza del otro si me condeno a mí mismo pues también condenaré a los otros ahí hay como relaciones muy profundas ¿queda claro? ¿es justo esto? gracias señor pidamos o sea dicho de otra forma si estoy en paz conmigo mismo estaré más fácilmente en paz con los demás y la inversa es cierta también es verdadera pero luego hablaré de ello y ahora voy a decir unas palabras sigo con mi exploración cómo el amor por Dios como el amor a Dios necesita apoyarse también en el amor a Dios y en el amor a uno mismo el amor a Dios se apoya en el amor al prójimo pues porque si amo a mi prójimo si soy bueno si soy acogedor si intento ser paciente con el otro y bien yo diría que Dios se revelará davantage a mí pues yo diría que Dios se me va a revelar más y hará que en mi corazón crezca el amor por Él en me revelando su amor de plus en plus revelándome también su amor cada vez más en cambio si me falta paciencia hacia los demás si me niego a amar al prójimo si me niego pues por ejemplo a perdonar pues me cierro a Dios y la relación que tengo con Dios va a disminuir porque cierro mi corazón al otro que nos dice Jesús en el Evangelio dice cuando estás en el templo y presentas tu ofrenda si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda si sientes que tu relación con otro pues ahí hay algo que no funciona y que es culpa tuya pues intenta repararlo y cuanto más te reconcilies con tu hermano más será acogida tu ofrenda por Dios más te acercarás a Dios y más podrás experimentar su bondad y su misericordia que también es una de las bienaventuranzas bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia y también dice San Pablo que la caridad cubre multitud de pecados en algún lado lo cita Teresa de Lisier y dice voy a beber de esa mina fecunda porque cuanto más crece la caridad hacia el otro más nos concede Dios su gracia y hace crecer el amor que tenemos por él es decir no podemos crecer en el amor a Dios sin acercarnos unos a otros en la caridad que es uno de los temas constantes que hayamos en las escrituras en los evangelios no hay crecimiento posible en el amor a Dios sin crecer al mismo tiempo en el amor al prójimo y ahora unas palabras sobre cómo el amor a uno mismo se apoya en el amor al prójimo una idea muy sencilla que la aussi si j'aime mon prójimo si intento reconciliarme con él perdonarle pues automáticamente también puedo reconciliarme conmigo mismo porque cuando amo a mi prójimo cuando hago el bien cuando sirvo cuando me ocupo del otro cuando soy misericordioso con alguien pues yo diría que experimento mi capacidad en hacer el bien y esa capacidad en hacer el bien que experimento pues es buena para mí mismo me ayuda a tener confianza en mí y por tanto y por tanto aceptarme tal y como soy puede que sea una persona frágil puede que sea una persona imperfecta pero con la gracia de Dios experimento que soy capaz de amar y que lo mejor y que lo mejor que hay en mí mismo se está expresando y por tanto me ayuda a acogerme a mí mismo y no a focalizarme simplemente en mis defectos sino experimentar sino experimentar que soy capaz de dar amor alrededor mío y Catalina de Siena insiste mucho sobre esto dice que hacer el bien al prójimo es hacerse bien a uno mismo utiliza un poco esta imagen dice es un poco como jardines cada uno tiene su pequeño jardín pero estamos tan cerca los unos de los otros que cuando cultivamos bien nuestro jardín es beneficioso también para los jardines de al lado y dice nadie puede hacer daño o mal al prójimo sin hacerse daño a sí mismo pero nadie puede hacer bien al prójimo sin hacerse también bien a sí mismo y con frecuencia es ocupándonos del otro como yo me voy a sanar como me voy a reconciliar conmigo mismo y hoy nos cuesta un poco entender esto porque estamos en un mundo muy individualista cada uno intenta realizarse por sí mismo mucho desarrollo personal y cosas así donde hay cosas buenas no estoy diciendo que todo ahí sea malo pero a veces como que nos centramos demasiado en uno mismo buscar su propio bien buscar su propia felicidad y ser indiferente a los demás y nos cuesta por tanto entender esta ley profunda de la vida que nos recordaba el concilio Vaticano II segundo que el hombre no puede realizar su identidad profunda no puede cumplirse sin la caridad y sin el amor sin el don de sí al servicio del prójimo y este es un aspecto hermosísimo del misterio cristiano creo que único el que una persona humana no puede realizarse fuera del misterio de alianza en una relación con el otro no es de forma autónoma o individualista como la persona se realiza como va a encontrar la felicidad sino que es en un misterio de alianza un amor dado y recibido alianza con Dios y también alianza los unos con los otros en formas muy diversas puede ser la alianza conyugal puede ser la vida religiosa puede ser nuestra inserción en la iglesia en la sociedad pero siempre es con otros y a través de otras personas como la persona se realiza porque solo así llegamos a lo profundo hoy una de las grandes tentaciones de nuestra vida es un poco surfear surfear por internet pasamos de una relación a otra pero no nos comprometemos en relaciones duraderas no nos comprometemos en la fidelidad ¿cuál es la consecuencia? nos quedamos en la superficie y no aprendemos nunca lo que es amar en profundidad conocer al otro verdaderamente conocerse a sí mismo y vivir una relación que tiene un sentido para uno y para el otro una alianza y esto tenemos tendencia hoy en día a olvidarlo que nadie es autosuficiente nadie puede realizar su felicidad por sí mismo y mi propia felicidad solo puedo conseguirla haciendo a los otros dándoles a los otros la felicidad cuanto más felicidad doy a los demás más será la mía propia y lo voy a dejar aquí hablaré un poco tal vez del don de uno mismo porque es un tema importante donde a veces hay ambigüedades pero es esto lo que quería insistir todo el bien que hago al prójimo vuelve a mí en bendiciones y en gracias y a la inversa todo el mal que hago a los demás todo el mal que pienso de los demás o que digo de los demás me hace daño a mí mismo de una forma no siempre consciente pero termina siempre por manifestarse a cada vez que le hago mal a alguien me lo estoy haciendo a mí mismo a cada vez que condano a alguien me condeno a mí mismo a cada vez que desprecio al otro termino disminuyéndome a mí mismo y son cosas que hay que tener en cuenta y lo vamos a dejar es la hora de la santa misa vamos a terminar a mí mismo Gracias.